La caza de montaña es, como dice el lema del culminum magister, silencio, soledad, esfuerzo. Y además es salvajismo, porque es difícil de dominar la caza de montaña. Mi nombre es José Domingo de Ampuero, llevo 45 años cazando en alta montaña y soy culminum magister. Me apasiona la caza de montaña fundamentalmente por su idoreza y su inaccesibilidad. Además, esta afición me ha permitido viajar por todo el mundo y conocer distintas culturas y ver cómo vive la gente de los distintos países junto con los animales de montaña. Empecé hace 45 años cazando rebecos en el Pirineo y me pareció una experiencia durísima pero inolvidable. Desde entonces sigo enganchado a los rebecos y ellos me han permitido engancharme a la caza de alta montaña. Me apasiona Norteamérica por su salvajismo y belleza, la brutalidad de las montañas asiáticas y no hay que olvidar las montañas africanas. ¡Gracias! Aunque las facultades físicas son muy importantes en montaña, gracias a Dios con los años se puede seguir cazando porque la experiencia, la sagacidad, la paciencia son virtudes que también te permiten cosechar muchos existos en la montaña. Es muy importante compartir la afición a la caza y también a la montaña evidentemente con la familia. No solo cazando sino acudiendo a la montaña y hacer que tu familia se enamore también acompañándote a excursiones, a montes, etc. y a disfrutar de la naturaleza. Más que un coleccionista de trofeos, me considero un coleccionista de distintas cumbres, países, paisajes y culturas. Conocer una nueva cordillera, un nuevo país o una nueva zona es tan importante como la obtención del trofeo. La caza de montaña es la primera tipo de caza que jubila el cazador. Por lo tanto, hay que disfrutar de cada momento porque a lo largo plazo la montaña no perdona. Al PP de los años jóvenes le recomendaría que utilice más el culo y un poco menos las piernas. Creo que la paciencia en la montaña a veces premia más que el enorme esfuerzo físico y la fogosidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.